Que ya se enfrenta a la verdad, que no creó que nada, no nomás era traer armas, andar en vehículos, bueno en ese tiempo ni tenían vehículos, la policía eran escasos, pero en el primer enfrentamiento que dijo, ah hijo, pues esto es la policía judicial, y que sintió ahí. Yo recuerdo mi primer enfrentamiento de jefe Pilar, fue precisamente en San Miguel de Cruces con una vía de asaltantes, con la mando del comandante Tomás Vidal, yo ese día con miedo, en ese primer enfrentamiento yo recuerdo, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo llegando a Durango, mi primer descanso, yo renuncio, en serio, eso fue mi pensamiento.